Bueno, el Colegio de Ingenieros, este no es un dato menor, ha señalado que un cuarto de nuestras vidas, aquí, obviamente, la pasamos viajando en transporte público, ese tiempo se puede aprovechar para lo que conversamos, ¿no, Arturo? Exactamente. El Colegio de Ingenieros del Perú ha dicho que nos pasamos cerca de un cuarto de nuestras vidas subiendo y bajando de las unidades de transporte. ¿Te imaginas qué pérdida de tiempo, no? Es un gran tiempo. 20 años podríamos hablar, o la edad laboral, digamos ya. Por supuesto, es 10 años. Por supuesto que sí. Y si eso más o menos lo concatenamos con lo reciente que ha informado la Universidad Católica, que dice que solamente las personas entre 18 y 29 años, dice que no lee por falta de tiempo, estamos hablando de algo muy preocupante, porque hablamos de una edad en la cual usualmente la transcurre en la vida académica, en la formación, que es justamente el momento en que más debemos leer. Faltaba ese dato, perdón, ese dato entre los estudiantes. Claro, exactamente. Porque si ponemos a pensar que entre 18 y 29 años, por lo menos nos formamos profesionalmente, nos preparamos para producir luego con llegar a la adultez o salir a la calle, y no leemos, estamos diciendo también que estamos formando profesionales que no leen. Y no leen, dice, por falta de tiempo. Ahora, ¿no crees que esta es una excusa nada más, que de pronto no estamos fomentando el hábito de la lectura ya desde pequeños? Sí, está relacionado también a que, digamos, el núcleo familiar, ¿no? A que los padres también incentiven el gusto de la lectura a sus hijos. Cuando un padre le lee, por ejemplo, un cuento antes de que duerma su hijo, le está fomentando la lectura. Eso ya no ocurre, pues, porque hoy en día los padres ambos trabajan, son más independientes, entre comillas, en ese sentido. O le dan la tarea a la internet, no es así. O a la trabajadora del hogar. Por supuesto. Entonces, yo estuve, por ejemplo, conversando el día ayer con Karen Sánchez, que es justo la hija de Michael Bond, el creador del Oso Paddington. Y me decía justamente ella que uno de los motivos por los cuales, por ejemplo, ella había tenido ganas de conocer el mundo, ganas de leer, amar la literatura, era justamente porque su padre, antes de que ella se duerma, le leía un cuento. Y eso pienso que debe ser un hábito que debemos replicar, al menos nosotros que tenemos algo. Y fomentar luego en los menores la creatividad y que ellos mismos, más adelante, lógicamente, puedan ellos también contar cuentos o hacer sus cuentos. Exactamente. Y ya cuando, digamos, nosotros que tenemos que estar movilizándonos constantemente por la ciudad de Lima, la ciudad de Lima vive un tráfico a veces de infierno. Caótico. Caótico. Que también lo vive en otras ciudades del mundo, por supuesto que sí. Pero no es una cosa. Yo pienso que ese tiempo que tenemos, o pasamos en las horas de viaje y en las horas de tráfico, podemos aprovecharlo justamente para leer. Es que en realidad no crees que el que quiere hacerlo lo hace en cualquier momento. En cualquier momento. Incluso, yo he visto, yo soy usuario de muchas unidades de transporte, de combis, coasters, trenes, y veo que la gente cuando quiere leer lo hace incluso hasta de pie. Sí. Aprovecha el tiempo, se pone en el asiento del fondo, y a veces lo veo leyendo libros tan grandes como las tradiciones peruanas. Ajá. O sea, es cuestión de ponernos a leer en realidad, ¿no? Ahora, es una realidad que los pocos que leen, leen periódicos también, ¿no? O diarios, ¿no? Que no en todos los casos nutren mucho, ¿no? De conocimientos. Como que también vemos pasajeros que están computarizados, siempre están viendo su WhatsApp, siempre están viendo el Facebook, a veces están viendo el Twitter, ¿no? Pero, dicho sea de paso, justamente la encuesta decía también, la de la Católica, señalaba que más del 60% tenemos Internet en nuestros smartphones, pero aún así no conocen lo que son los libros digitales. Eso es lo que te iba a decir. Qué pena que no ha aprendido el tema del libro digital. O darle un uso, digamos, productivo a una herramienta que realmente está diseñada para facilitarnos el acceso a la información, ¿no? Comunicaciones lúdicas, entretenidas, y que pueden también fomentar, no sé, los reflejos y también las preguntas, las trivias. O sea, digamos, ya si no tenemos el hábito de lectura y si no queremos hacer el esfuerzo, algunos chicos, de pronto, ya que estamos hablando de estudiantes de la Católica, ni siquiera aprovechan el tiempo para estudiar, seguramente. Es tiempo perdido, tiempo muerto. Por lo menos, pues, ya si tenemos el acercamiento a la tablet o al celular, utilicemos las aplicaciones que nos ayuden para algo, ¿no? Por supuesto que sí. Hoy en día la información está en la palma de la mano, pero está justamente en el hecho de saber usar esa información. Y eso tiene mucho que ver con un tema que a mí me gusta mucho, digamos, comentar, que es el tema de la revolución intelectual. Yo pienso que lo que necesita nuestro país es poner en marcha una revolución intelectual, que es la revolución del conocimiento, que pasa necesariamente por poner a leer al país. Es verdad. La revolución intelectual es la única revolución que no causa viudas, no deja muertos, no deja huérfanos. Es la revolución del conocimiento. Eso es lo que necesita nuestro país. Que los peruanos y peruanas entendamos que necesitamos leer más para entender los problemas que surgen en nuestra sociedad y poder plantear una solución a ella. Y además asumir un liderazgo, ¿no? Asumir un liderazgo, por supuesto que sí. Más adelante vamos a hablar contigo de política, porque sé que tú eres un activista y que siempre promueves. He leído algunas de estas columnas también en Punto de Encuentro. Ah, muy bien. Pero antes de eso, y para terminar con ese tema, porque quiero hablar también de música, quiero hablar de otros temas culturales y artísticos con Arturo. Los cuadros, ya a manera de glose, para que nos quede claro que esta es una realidad y que está en nosotros cambiarla. ¿Con qué frecuencia lee los libros? Tenemos, señor director, por favor, el primer cuadro. Les voy comentando. ¿Con qué frecuencia lee libros? Fíjense, ¿no? Está muy pequeño los números, pero se refiere a lectura en tiempo libre, trabajo o estudio, en cualquier soporte, impreso, en papel o en formato digital. A ver, todos o casi todos los días, 15.5%, en los grupos de edad, ese 15% corresponde, entre 18 y 19 es 17.8. Entre 30 y 44, 13.2, 45 más, 15.5. Nivel socioeconómico, el A es el que lee más, aparentemente, y en el ámbito interior urbano es el que lee más, incluso por encima de Lima Callao. Una o dos veces por semana, 23.9%, alguna vez al mes, 24.4%, alguna vez al trimestre, 11.6%, casi nunca, 15.5%, el sexto, la sexta parte, prácticamente, Arturo, ¿no?, de la población. Es decir, entre casi nunca y nunca, tenemos 25%. Hablamos de un promedio también, de lectura anual, de tres a cuatro libros al año también. Qué terrible, ¿no? Por supuesto que sí. Imagínese que en 12 meses solamente termina usted de leer tres libros, cuatro libros, cuando supuestamente es de leerlos por lo menos cuatro en un mes. Claro. Lo digo como amante de la lectura, ¿no? Bueno, o uno por mes. O uno por mes, en el caso de los escolares, ¿no?, que es el, digamos, a lo que está abocado el plan lector, ¿no? Claro. A ver, algunas cosas que analizar en este cuadro. 25% que casi nunca, nunca, uno de cada cuatro no lee, ¿no? Y eso también es preocupante, ¿no? No lee nada. No lee nada. Y pasa por un tema de... No lee ni los signos en las calles, seguramente. Sí. No lee ni los titulares en los kioscos. Pero revela también un problema social, Nicolás. Mira, en una entrevista que estuve con el maestro Fernando de Cislo, comentaba justamente que él veía, por ejemplo, que la juventud se había banalizado. En qué se refería, compartíamos esto, de que estaba abocada mucho más al tema de la pornografía, del deleite, de la sensualidad, en cambio de preocuparse por temas que realmente alimenten su espíritu. Y son temas que pasan por la lectura. Yo pienso que hay que decirle a los jóvenes cuál es la importancia de leer. Y la importancia de leer es sencillo. Si usted, joven, quiere ser un número uno en la vida, pasa necesariamente porque tiene que ponerse a leer. Necesariamente. Es como las personas que nos dedicamos a la comunicación. No creo que exista un periodista que por lo menos no se amante en los libros. No, y además porque si no lees, no escribes tampoco, ¿no? Por supuesto. La lectura no solamente mejora tu escritura, sino también el manejo del idioma, ¿no? Eso es lo que falta también en los colegios, ¿no? Mejoraría nuestra comunicación también como sociedad. Hay que repotenciar la lengua, la literatura. Por supuesto. Trabajar mucho con el diccionario. Por supuesto. Eso falta también, ¿no? La posibilidad de manejar conceptos, de manejar términos desde los colegios. Ahora, para terminar con el primer cuadro y pasar al segundo, uno podría pensar que las nuevas tecnologías están afectando directamente la lectura. Pero si se dan cuenta, en las estadísticas, normalmente creo que todas tienen esa misma línea. De 30 a 44 años son los que menos leen. Sí. Entonces, y estas edades, creo yo, ahí estamos involucrados nosotros, no crecieron con las nuevas tecnologías. Por supuesto. Entonces, es una generación, como se dice, digamos, exagerando un poco, perdida en ese sentido, ¿no? Bueno, yo también diría, por otro enfoque, le daría, que es el hecho de que en una sociedad como la que nosotros vivimos, constantemente pasamos trabajando más de 8 horas diarias. Entonces, cuando las personas pasan más tiempo abocados, obviamente, más de 8 horas abocados a la labor laboral, ¿no? A laborar, en realidad, tienes menos tiempo para dedicarla justamente a temas como el arte, la pintura, la música. Pero volvemos a lo mismo, Arturo. Los tiempos, tenemos tiempo. Lo puedes hacer en el baño. Claro que sí, ¿no? Claro, bueno. Muchas cosas pueden suceder en el baño. Pero ya está el transporte público. Hoy en día tenemos el metro que está fabuloso, ¿no? O sea, porque ni siquiera es, no, en la combi se mueve mucho, me mareo, estoy pensando en que nos vamos a chocar. Creo yo que eso son solo excusas, ¿no? Excusas, en realidad. Mire, en Rumania pusieron en práctica lo mismo. En Rumania las personas también hicieron una campaña para que las personas, que toda persona que estuviera leyendo un libro, no pagaba el pasaje en Rumania. Y se puso en práctica... Ahí está muy bueno. Y tiene los mismos problemas que aquí. Sí, pues. El impulsor de esta iniciativa, ese rumano, Víctor Mirón, me gustó lo mismo. Ellos también a veces tienen las calles que tienen que reparar y se genera tráfico. O sea, en realidad es una cuestión de excusa. Es verdad. Bueno, yo tenía la oportunidad de subir al metro en Nueva York y en Madrid. Y ahí no es que, como acá, uno tiene que buscar quién lee. Tienes que buscar quién no lee. La estadística es totalmente la inversa. Exactamente, sí. Es uno o dos de todos el que no está leyendo. Eso es lo que hay en la sociedad. Es verdad. Bueno, el segundo cuadro nos mostraba y decía cuál es el motivo principal por el que usted dedica algo o parte de su tiempo a leer libros. Y hay algún otro motivo, dice, para estar informado, 61.7%. Eso es lo que genera la tergiversación de la lectura, que en realidad, ¿no? Porque estar informado es leer un periódico, es la realidad nacional. La lectura creo que te abre un espectro mucho más amplio. No solamente la realidad nacional te transporta. Te transporta un mundo. Te puede incluso ayudar a escaparte del tráfico. Y puedes hablar de historia. Estar informado no necesariamente se relaciona con historia, ojo. Ni tampoco con la creatividad de un mundo distinto, ¿no? Ni volar, como se dice, ¿no? Ya. Bueno, esa es la principal estadística. Para aprender cosas nuevas, mejorar la cultura, 47.7%. Eso sí está bueno. Está bien. Porque entiende que el libro aporta, ¿no? Por supuesto que sí. Y si usted ve en sus cuadros más adelante, verá que entre las preferencias de lectoría está también el tema de las novelas. Los primeros también prefieren leer novelas. Sí, pues. Entonces, me parece genial. A través de las novelas también podemos aprender muchísimo. Es verdad. Bueno, por motivos de estudio, 22%. Por razones profesionales y de trabajo, 15,7%. Otros motivos, 4,8%. Y el tercer cuadro. ¿Cuál es el motivo principal por el que usted no lee nunca o casi nunca libros? ¿Y hay algún otro motivo? Bueno, ya mencionamos la cifra que se desprende y de alguna manera que resume esta conversación, ¿no? Por falta de tiempo, lo hemos mencionado bastante. 70.2%, señalan los encuestados. No le gusta, no le interesa, 30%, ¿no? Esto va en la línea del 25% que no lee, ¿no? Es preocupante, realmente. En realidad, ¿no? Prefiere emplear su tiempo en otro tipo de entretenimientos. Bueno, ahí sí está claramente relacionado con las nuevas tecnologías, ¿no? Porque en la Comi mucho no se puede hacer tampoco, ¿no? Bueno, he visto personas que hacen uso de sus iPhones, de sus smartphones para poder leer. Eso está relacionado con las otras. ¿Habrá por teléfono? Claro. Seguramente escuchar música. Claro. ¿No? Y ojalá que sea solamente eso, ¿no? Pero podríamos darle ese uso para leer quizás este... Bueno, la prensa se lee virtualmente hoy en día, creo que llega más rápido, ¿no? Pero quizás también hay obras como los e-books o los libros digitales que podrías tranquilamente leerlos en tu... Eso nos parece que es una buena alternativa, ¿no? Dice problemas de salud, mala visión, ese es un buen punto. No tiene fácil acceso a materiales de lectura. Ese es un punto interesante, ¿no? Porque tengo la impresión, Arturo, no sé si te pasa lo mismo, que cada vez hay menos bibliotecas. O sea, si bien es cierto, las estadísticas podrían decir, por lo menos en el Perú, que no ha pegado el tema del libro digital. Pero la propuesta física no se ve, yo no le anoto el alcance, no sé si me equivoco. Yo creo que sí hay alcance, y es más... O también hay que buscarlo. Por supuesto que sí, y es más, el clásico también pretexto de decir que los libros son muy caros, tampoco... No, 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 hoy en día te vas a... ¿Qué cae? Exactamente. ¿Compras por un sol? Por supuesto, o sea, el libro yo pienso que haya acceso. Lo que pasa, yo le sugeriría más bien a las personas que quieran leer, que no busquen nombres de autores, sino que busquen temas. Que es mucho más sencillo, es mucho más sencillo buscar algún tema relacionado a la historia del Perú que buscar a un determinado escritor. Ahora, pero tú, digamos, tienes el hábito y tienes la formación y de pronto puedes discernir y sabes qué cosa buscar, de pronto estás preparado para una aventura. Porque yo entiendo que, dentro de todo, dando beneficio de la duda, es que la gente que no tiene el hábito no está preparada para ciertos libros. Entonces, en su búsqueda, a veces, pues, tira la toalla, como se dice, ¿no? ¿Por dónde se puede comenzar cuando uno no es asido, digamos, a esto? La lectura es un ejercicio constante. Quinterla empezó leyendo cuentitos. Correcto, Arturo, pero hay términos que son más difíciles, hay autores que son mucho más complicados. Pero para eso, justamente, nos iniciamos, digamos, con literatura básica, ¿no? Ok, pero eso no pasó. Al que no pasó, al que tiene 20 años, 30 años, si no, ¿tenría que comenzar con la lectura básica también? Pero, por supuesto, oye, nunca es tarde para empezar este, adentrarse al mundo en la literatura. Yo tengo 31 años y aún así me divierto leyendo cuentos y encuentro términos que realmente todavía no domino. Eso es igual, ¿no? Y realmente pienso que puede comenzarse por ahí. Una persona, sea a los 8, a los 20, a los 30, a los 40 años, incluso las personas que recién han aprendido a leer. Porque hay personas que realmente nosotros en nuestro país hemos vivido. Exacto. Y hay que valorar eso, porque te aseguro que las personas que aprenden a leer tarde son las que más valoran la lectura. Por supuesto que sí. Por supuesto, es como ver la luz después de mucho tiempo. Correcto. Bueno, por el precio de los libros, efectivamente lo dijo Arturo, entre otras cosas. Yo sí considero que, de todas maneras, el Estado, y cuando hablo del Estado me refiero incluso a las municipalidades, que son los que están más cerca de los vecinos, sí deberían promover la lectura a través de la biblioteca. Claro, actividades culturales. Municipales, actividades culturales. Es también el rol, ¿no? Por supuesto. Que los vecinos sepan que el fin de semana, a dónde pueden acudir con sus familias, en alguna plaza pública, donde puedan haber exposición de pintura, donde puedan estar los escritores de sus distritos. Porque también hay una identidad también en el distrito, ¿no es cierto? Es cierto. Los que viven en Surgío tienen una identidad distinta a los que viven en Mediavisto, a los que viven en San Martín de Fornes. Bueno, ellos pueden de alguna manera recuperar libros que no se utilizan, porque en casa creo que los que leemos, a veces los leemos y los tiramos cuando hay otra persona que puede, se quedan empolvados, que puede aprovechar, ¿no? Por supuesto que es el libro, para que no haya la excusa de que no hay, que es muy caro, que no lo encuentro, las municipalidades pueden recabar y hacer centros de lectura. Bueno, nos ha ganado el tiempo. Yo mencionaba que tuve, siempre estás interesado en la política, Arturo, y también me has mencionado que, a propósito, porque acá no solamente vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de cultura, ¿no? En algún momento se puso un tele de juicio por las instalaciones, ¿no? No recuerdo exactamente, la Casa de la Literatura, la aquí de Lima. En el interior también, en otras regiones del país. Y la Casa de la Música se ha perdido. Se viene una campaña electoral, y creo yo que es importantísimo que los candidatos aborden estos asuntos, ¿no? Y ustedes también en colectivo, no sé si el mismo colectivo u otras organizaciones, están fomentando que se recuperen estos espacios. Miren, Nicolás, te lo digo a título personal, más allá del colectivo. Yo estuve reuniéndome quizás con las principales voces de la cultura últimamente, y he recogido muchas preocupaciones. Una de ellas, justamente, es, por ejemplo, el tema de la Casa de la Música. El tema de la Casa de la Música se hizo justamente en el quinquenio anterior para que los niños, niñas y adolescentes, para los chicos con habilidades especiales, tuvieran un espacio donde desarrollar sus habilidades artísticas. Esta agrupación creció, y obviamente en locales quedó muy corto. Pero había la promesa de hacer una Casa de la Música en distintas regiones. Pero eso no se hizo. Lo que yo más bien propondría, y me gustaría que pudieran recogerse de aquí al 2016, es hacer una Casa de Música, por lo menos a nivel macro-regional. Digamos, una Casa de la Música en el norte, en el sur, en la selva, en el centro, en la costa, que podría también replicarse en el tema de los colegios emblemáticos, o los colegios presidentes, ¿no? Hacer uno también en el norte, sur, que sirvan de foco, o que sirvan de punto de encuentro, justamente, para las personas que aman la música. Para los mejores chicos de colegios nacionales que puedan acudir a las Casas de la Música. Igualito puede hacerse con las Casas de Literatura. Fue preocupante, me entristeció muchísimo cuando me llegó la noticia de que había la tentativa de trasladar las oficinas a la Casa de Literatura. Por favor, lo que nosotros los peruanos necesitamos es que se siga impulsando la literatura. ¿Por qué no crear o inaugurar una Casa de Literatura por provincia? ¿Cuántos hijos y lucen nos ha dado, por ejemplo, el norte? Trujillo, César Vallejo, por ejemplo, Antenor Borrego. Bueno, todo el país, ¿no? Por supuesto que sí, en distintas regiones. Podemos hacer Casas de Literatura donde confluyan no solamente los escritores consagrados, que son referentes, ¿no? Exactamente, sino aquellos jóvenes que sueñan con convertirse en escritores, así como los investigadores, los escolares. Eso pienso yo, y me gustaría mucho que a través de 7.3 pueda recogerse eso, a manera... Y yo creo que sí, que los candidatos lo recojan, que sea parte de esta reforma, gran reforma de la educación, porque de nada sirve ni uno ni otro, ¿no? Que se fomenten los niños en las escuelas públicas, como señalas, y después uno salga del colegio y no tenga a la mano la posibilidad, ni viceversa, ¿no? Que haya afuera cuando no se ha fomentado el hábito. No tiene sentido ni uno ni otro. Esperemos que realmente nos estén escuchando y puedan poner en práctica eso, y bueno, aquí estamos nosotros para llevarnos a la realidad.